Le dicen Toña, Toñita Toñita, me dice toda la gente aquí Toña, Toñita Y la conocen por la señora Tortillas Si, donde la Toñita La queso de tortillas Ya tiene su cliente en la CAUS Cuando deje la tortillera La tortillería la van a extrañar Si, bastante me dicen así Que ya está Un negocio más grande, creo que a nivel de charme Pero en el país me dicen siempre Todavía, todavía Y me dicen, lo va a hacer falta Y me dicen, si ya no he hecho Y es tiempo que cambia eso de tortillado Y siente que el vapor de eso Le ha afectado, siente que es eso Si, es eso porque Con leña No, con gas, con leña pues si no es maíz Pero si, me dijo el doctor Que era eso Es que, ¿cuántas veces al día Echa? Pues ahorita solamente he estado echando almuerzo Pero echaba los dos tiempos Y duraba que una hora, dos horas quizás No, me pongo de las nueve a las doce y media Tres horas y media Y en la tarde Me ponía a las cuatro Terminaba a las siete Ah, no hombre Entonces, si era mucho tiempo Entonces, estaba ya demasiado Pansada Entonces, dejé de echar para la cena Y echó solo para la almuerza Sí, es pesado Sí, es pesado Aquí, mire, era fila Sí, ahí bastante Pero es que como ya todos los días Y durante tanto tiempo Quince años Quince años Quince años Quince años Quince años Quanta cliente Prácticamente después que nació ella Ya tiene seis y usted quince años El año Diecisiete va con Diecis Vamos a ver Porque ya Antes que Vaya, lo seguimos Permiso 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 Nos van a pegar con la frente Esqui Porque es más lindo Nosotros no tenemos muchos problemas con eso Pero vos sí Nos vamos a agachar Dice la vez Y mire Paterno Casi no tiene problemas con la frente No, no, no A ver cuántas veces pegó él con la frente Por eso es que dijo No voy a pegar con la frente Ah, esta era la tiendita Y ahí Pero servían Servían por este lado O por la ventanita que hay No, era pared Por la ventana Era pared toda Entonces por la ventana Se empachaba Una bocina Solo por la ventana Y las tortillas las vende a dónde Aquí Ah, o sea que la gente entra Y hace el fila Ah, pero que tal La gran fila Con razón O sea que Digamos que vamos a comprar tortillas Ah, digamos que vamos a comprar Hey, la tortillamos Bueno La tortillamos ¿Para entretenimiento tiene? Ah, chido Las viendas más Las que compraba Paja 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 Porque no alcanza Pero la orillita tal vez Vaya Usted va a ser el cliente Yo voy a ser el número uno De la fila y se va pasando el asiento mira a ver y con esa planchita alcanza alcanza a abarcar todo la plancha tan pequeña para eso me refiero papá de que entre más pequeña la plancha más tiempo menos tortillas te da y para suplir el montón de clientes pero 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 no y otra cosa de que la ayuda a tu hermano pero a la hora de 11 a una cuando le hacen pedido así como para una fiesta un cumpleaños una boda o algo pero fíjense que admiro que dice ella que a pesar de la edad que tiene la muchacha ya bastante grandecita por decirlo así le ayuda bastante y he visto en tortillería que ya cuando sale el maíz y todo eso sacando huecalaba y mi mamá a un lado y mi hermanita al otro lado la entregando el maíz a pesar de la edad que tiene no y no dejo lo que le preguntaron le preguntaron que se miraban los vídeos no me queda tiempo y no me queda tiempo y es bien aplicada para el estudio fío 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 nada que ver cómo es entonces nada nada yo le ayudaba a bajar el maíz y mi mamá y a veces le iba a dejar el molino un regalo para tu mamá una plancha una plancha una plancha una plancha una plancha y cuando me acompañe yo estaba preocupando porque no puedo hacer no 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 pero ya con esto creo que el maria puede caer en san isidro si hay pareja la maria cabal ajá ha sido para dejarla aquí ajá dejamos a limari dejamos a limari dejamos a limari que más dejamos a la presa no dejamos al limari nos llevamos a quien dejamos a limari dejamos a limari nos llevamos a quien a la mamá de Emerson dejamos a limari dejamos a limari aquí en san isidro los llevamos a quien ya te cayó bien te echaste ay el pastel usted pero aquí está familia aquí está bueno chata o chata está perfecto ella sí sabe bien emocionada la calma en polo chata entonces paterno el propósito que se puede bajar un poquito doctora polo como llamas hola pero mire y mari aquí como está como previamente su casa aquí puede puede hacer lo que usted quiera traerlo lo que quiera preguntar lo que quiera pedir celda si es posible no se preocupe que es aquí sí porque es su casa no pues pero hay familia pero le va a ayudar después piensa en la otra dice la que ya si la iba a dejar yo aquí pero ya no la voy a dar y mari a la casa mire de lo que usted le gusta esto sí mire gracias 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 por qué está rica de saldría voy la y la y la y la lady que manuelita un lado de la corrida ahora entonces paterna y ahora que está en el canal dice tu mamá que nunca te había visto tan contento lo que hace es un lugar donde donde te sentís así como bien porque te gusta tanto porque tu mamá te ha visto ese cambio y ahorita pues ya me siento como bien cómodo con todo al parecer va pero si me siento así como contento porque siento que es mi primer trabajo en el que gano más y disfruto más lo que hago y me gusta lo que ando haciendo grabando así con todo disfrutar con tu primo diablo con tu tía el mar y con tu gran amiga la gente y ahora que va a tener a la buena y también imagínate ya oficialmente vamos a llamarle san isidro cuatro cosas ya no va a ser como cuatro acá y porque imagínate la le vamos a probar no esté para que la prueba de mi amiga no está rico ya te va a traer tuyo por la horchata o vaya imagínese pregunta la gente porque san isidro 4k estoy yo no bueno yo no es el primero hasta la wendy mira no la es la última ah va está la gente ya no está y ahorita nos vamos a pasar llevando la wendy y yo era de aquí antes y el diablo era de aquí antes san isidro 4k la gente le vamos a dar le vamos a dar una noticia a la wendy en el próximo video le vamos a dar una noticia a la wendy en el próximo video